Un mundo nuevo sin discriminaciones, cuántos desean ver un mundo nuevo donde nos acepten a nuestras expresiones culturales, cuántos están de acuerdo, levanta tus puños Pásate aquí, veo mucha gente, pero parece que están en el lugar equivocado Levanta tus manos, yo estoy de acuerdo con esta vuelta El final, como me gustaría ver que los hospitales fuercan mamadas Fuerte el Instituto de Educación Superior, que no se conferiré, que no puede ser en creación Como me gustaría ver, que el hospital no muera, porque espírate a mí de seis Cuando se vuelan a creer en la paja de la vista, que el hombre no me pueda anunciar Que yo no cuente a ella y ella va a usted de él Que siempre les puede aplaudir, que sea bien Que los dientes se aboran nuestra mente junto a los malos Todo lo que hay en años de los años, va a ser el cambio en la paja de la vista Como los presidentes, como los siglos siempre Es lo que deseo caer Me deseo ver un mundo nuevo que no te suene y te suene Me deseo ver que serán mis hijos donde son los cristales Me deseo ver un mundo nuevo de amor y tolerancia Donde son los reyes de la paz y la esperanza Me deseo ver un mundo sonriendo que todo el tiempo más subiéndose Me deseo ver que se suene en gritos pero la historia Me deseo ver que la historia Que todo ya no sea un objeto imposible Es posible, ahora ya es posible No pensemos, bro, en lo negativo En el positivo defendemos a los televisivos Que el mejor regalo le toque trabajar Que el mejor regalo le toque trabajar con los juzgarios y ella también Que en el USA no se debe dominar el planeta Donde sufran los sueños y nuestras fiestas Quisiera ver un mundo donde exista la sanidad Donde mis pequeños niños no sean homicidas Que joven no se sientan por por alegría Que la maldad pueda la paz y de lo mismo la tarea Donde estar ciego significa tan contento Tan contento que al dejar el timonito Donde todos los malos, los malos, los malos, los malos y los negociados Quisiera ver que las personas, nadie más por menos Que el que poco tenga mucho llegará a tener Y un sueño de su vida Que los secuestrados volvieran a su casa Donde su familia lo esperan con amor Esperanza De ver, se puede recorrer Con sus queridos fríos, un nuevo amanecer Oh mi Dios, oh mi Dios Que todo deseo ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver Que se va a ver un mundo donde no se puede ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!